Ejemplo del corte inglés. El corte inglés, esta crisis se gestó por un tema de Iberia. Ellos tienen una participación en Iberia. Uno de los consejeros votó cuando hubo los despidos de Iberia y entonces se les generó una crisis en su página de Facebook enorme, que cada vez que ellos ponían una actualización tenían montones de actualizaciones de todos estos seguidores, pero que eran cientos que en cada actualización les dejaban los mensajes. Bueno, ellos lógicamente estuvieron reunidos para ver cómo solucionaban esto. Finalmente lo dejaron estar. Durante una semana fue tremendo, pero no pasó nada más. Es decir, la misma crisis tal como empezó, se terminó. Esto es lo que os decía, cómo termina el tema, cómo ella me contesta inmediatamente. Creo que ponía, si no me equivoco, cinco minutos. Desde que yo lanzo el tuit hasta que ella me contesta, pasaron exactamente cinco minutos de reloj. Esto es otra de las formas que tenemos de contestar que a mí me pareció fantástico. No sé si lo conocéis. Es el tema de Tesco Mobile. Ellos lo que hicieron fue… Hay una persona que se está quejando, como veis en la parte de arriba, y ellos lo que hacen es contestarle, empiezan a contestarle en plan de, bueno, vamos a ver, no te vas a quedar sin chica. Pero para esto… Pasa la siguiente. Le dicen, bueno, como has tenido un problema, te vamos a mandar un regalo. Él piensa que le van a mandar un teléfono móvil. Entonces, bueno, pues esto es lo que le manda Tesco. Como veis, mete ahí su tema. Y esto es lo que encuentra, ¿no? Cuando él abre el paquete. Entonces, no solamente consigue eso, sino que lo que consiguen, fijaros, es esto. Es decir, es la reacción ya de toda la gente. Igual que cuando habéis visto mi tuit, la gente empieza a ponerles verde. Aquí es todo lo contrario. Es decir, el efecto es que cachondos, que divertidos estos tíos, no sé qué. Al final el tío se ha hecho fan de la marca y son súper amigos y se pasan el día hablando. Yo que les hago seguimiento, se pasan el día hablando, ¿no? Bien, pero hay veces que una marca se rompe, ¿no? ¿Por qué? Porque el community manager, de verdad, o sea, es de juzgado de guardia. Este es el tema del community manager de Gil Stauffer. Supongo que lo conocéis todos el caso. No nos vamos a parar porque a mí me dejáis y estoy toda la tarde hablando. Bien, pues esto es lo que ha pasado con Gil Stauffer. Y fijaros, yo ayer me metí en su cuenta. Han vuelto a tuitear después de toda la movida. Han estado mucho tiempo sin tuitear. Ayer yo me metí. La primera actualización que tienen, bueno, ellos actualizan. Ya su primera actualización, por supuesto, sin decir nada. Pero ya tienen la primera crítica, ¿no?, de un trabajo mal hecho. Pero es que lo siguiente es que tienen una actualización donde hablan de trenes en países árabes. Y otra de, creo que, si no me equivoco, es una actualización hablando de algo para el cutis. Es decir, vamos a ver, que eres una empresa de mudanzas. No me hables de trenes y me hables de cutis después de lo que has tenido detrás, ¿no? En fin. Y el problema es la reputación. Podemos pasar, Peca. El problema de esta marca ya es su reputación. Porque si os metéis en Google, ¿vale?, primera página de Google buscando esta marca. Y si buscáis mudanzas, fijaros lo que sale, ¿no? Lo primero es efecto Streichen, recae sobre Hill-Stauffer y tal. Después aparece el caso Hill-Stauffer. Es decir, todas las búsquedas… No, pásame para adelante, por favor. Para adelante. Nada, nada. Sí, ¿dónde estábamos? Bien, pues como veis son todo blogs, ¿vale? Y, bueno, pues esto sí que es reputación online. Es decir, tú vas a buscar una marca de mudanzas y, desde luego, yo no cogería a Hill-Stauffer, lo tendría clarísimo, ¿no? Ahora sí, perdona. Esto es lo que ha pasado con Amstel. Amstel hizo esta campaña. Esto también es muy típico en Twitter. Meten la pata sistemáticamente con las campañas. Quieren ir de colegas y de divertidos y, al final, bueno, pues hay que tener mucho cuidado. Se está llevando mucho el estilo cachondo, con perdón de la expresión, dentro de Twitter de tener community managers muy enrollados. Ojo con esto, porque se puede perder el norte, ¿vale? Hay marcas, y las veréis ahora, que a mí me parece que están extradiendo ya lo que es el coneguismo. Es decir, yo creo que, ante todo, una marca debe respetar al consumidor en todos los sentidos. Y, bueno, pues hay cosas que se están perdiendo, ¿no? Bien. Estos son los comentarios que hubo sobre Amstel. Hubo muchísimos más. Os he traído solo una pequeña muestra, pero desde machistas les llamaron todo lo que os podéis imaginar. Esto pasó con Vodafone. Vodafone, puedes pasar a la siguiente si quieres, porque son todas una encima de otra. Esto es la crisis que se generó a través de, bueno, hombres y mujeres, cómo se enganchan, en fin. Estas cosas cachondas que yo os digo, bueno, pues que muchas veces le cuestan el puesto incluso al community manager o esto, ¿no? Es decir, hacer una peineta en Facebook. Es verdad que, a lo mejor, si esto hubiera sido un tema aislado, no hubiera pasado nada. Esto pasó en verano, después de cuatro o cinco actualizaciones, porque el community manager estaba de vacaciones, estaba distendido, tranquilo, divertido y quiso darle ese puntito, ¿no? Bueno, pues, ¿qué os voy a contar? Tenemos por aquí a Carlos, ¿no? O estaba hace un rato y le habéis escuchado. Bien, bueno, pues esto es lo que ha pasado con MediaMarkt, ¿no? Y esto no es el único caso. MediaMarkt está cada dos por tres liado. Hay mucha gente a la que le divierte y hay mucha gente a la que no le divierte, pero si sacáis datos, la verdad es que sacando datos, de verdad, que está perjudicando a la marca, aunque no os lo creáis. O sea, al final no es tan bueno como parece el que las cosas funcionen así, ¿no? Y si nos metemos ya en tema de políticos, para ir más deprisa, porque le estoy quitando el tiempo a todo el mundo, sí, bueno, estos son casos de políticos, podéis ir pasándolo, porque desde el cierre de la cuenta de Jordi, pasando por el alcalde de Elche, que se jalea a sí mismo porque no sabe utilizar la cuenta y entonces se manda él mismo diciéndose lo fantástico alcalde que es el de Elche, ¿no? Hasta los juegos de Fátima Báñez o, bueno, pues José Antonio Monago, que hace lo mismo y encima cierra su cuenta. Elena Valenciano, que se dedica a decir que este señor es muy feo, el futbolista, cuando el pobre tuvo un accidente y por eso está deformado, ¿no? Si esto lo dice un particular, pues no pasa nada, ¿no? Pero si lo dice Elena Valenciano, pues se monta un lío, ¿no? Y fijaros, 1.023 retuits, ¿no? Diciendo que es un ejemplo de si ofendo yo es libertad de expresión y si no es fascismo, machismo y discriminación, ¿no? McDonald's, que le hackearon su perfil y, bueno, pues se lo tomó muy a risa y, entonces, fijaros, no solo a risa, sino que ganó 30.000 seguidores, ¿vale? Con el hackeo, con lo cual, al final, el que le hackeara le hizo el favor de su vida. Esto es mucho más lamentable. No sé si habéis hablado esta mañana de este tema, pero a mí esto me parece patético, lamentable y alucinante. Una cosa es que haya políticos que no nos gusten o nos gusten menos y otra cosa es que un político tenga un accidente y se le desee la muerte, ¿no? A mí esto ya me parece el cabo del horror. Yo, toda esta gente, por supuesto, todos los que seguía los dejé de seguir inmediatamente, porque me parece que es lo último que podemos perder, ¿no? Y, bueno, ya para terminar, tenemos cosas como esta, ¿no?, que es la portada de la ABC, bueno, pues cuando fueron las elecciones de Andalucía. Yo, al final, no me enteré muy bien si es que esto había sido algún cachondo que la hizo o realmente había sido algo que se le había escapado al diario ABC, ¿no? Que es muy posible, porque lo tienes todo preparado de si gana fulanito, mete esta, y al final, pues ese becario que es el que mete al final, pues la lía, ¿no? Bueno, esto es otra que me encantó, la de Florentino comunicará en minutos la institución de Mourinho, se monta la de Dios con Florentino, y fijaros el siguiente tuit, que es, nos han hackeado la cuenta de la ABC, ¿y qué tendrá que ver? Si esto es ABC Deportes, ¿no? Urgente, la cuenta de la ABC está hackeada, ¿vale? Y, pero si has tuiteado desde la Deportes y sigues tuiteando desde la Deportes, o sea, ¿qué me estás contando, no? En fin, estas cosas, ¿vale? Que lo único que nos enseñan, y aquí termino, es que para gestionar una crisis y para estar en redes sociales necesitamos esas tres cosas, ¿no? Honestidad, y ya se me han olvidado las tres palabras, me habéis quitado la diapositiva, ¿vale? Transparencia, exacto, y humildad.